¿Es verdad, Sadrach, Mesatea Bednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿No? Porque si no la adorares, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. He aquí, nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Quiero contarles la historia de tres hombres valientes, que los temieron a la muerte, prefirieron morir. Antes de adorar a la estatua del rey, Nabucodonosor, el rey los llamó y les dijo ¿Es verdad lo que me dicen? Si ustedes no quieren postrarse ante la estatua, si no lo hacen morirán, si no lo hacen morirán, en el horno de fuego. Sadrach, Mesatea Bednego, varones de mucha fe, el Dios que ellos adoraban, el fuego los pudo librar. Sadrach, Mesatea Bednego, varones de mucha fe, el Dios que ellos adoraban, es tu Dios y mi Dios también. Sadrach, Mesatea Bednego, varones de mucha fe, el Dios que ellos adoraban, es tu Dios y mi Dios también. Sadrach, Mesatea Bednego, varones de mucha fe, el Dios que ellos adoraban, es tu Dios y mi Dios también. Música Quiero contarles la historia de tres hombres valientes Que los temieron a la muerte y prefirieron morir Antes de adorar a la estatua del rey Nabucodonosor El rey los llamó y les dijo y perdas lo que me dicen Si ustedes no quieren postrarse ante la estatua Si no lo hacen morirán Si no lo hacen morirán En el horno de fuego Sadrach, Mesach y Abenego Varones de mucha fe El Dios que ellos adoraban El fuego los pudo librar Sadrach, Mesach y Abenego Varones de mucha fe El Dios que ellos adoraban Es tu Dios y mi Dios también Sadrach, Mesach y Abenego Varones de mucha fe El Dios que ellos adoraban El fuego los pudo librar Sadrach, Mesach y Abenego Varones de mucha fe El Dios que ellos adoraban Es tu Dios y mi Dios también ¡No, no, no! Gracias por ver el video